Chicos, os pongo en situación. He vuelto de vacas. Primer día de trabajo, ¿eh? Madrid ya es una ciudad nuevamente más insegura. Vuelvo otra vez aquí a la vorágine madrileña, al ritmo este acelerado, aunque en agosto se nota mucho que Madrid se queda como más... Es cuando más mola Madrid. Agosto, Madrid me encanta, tío. Sí, mola, omitiendo que hace 50 grados a la sombra. Pero para pasear por la noche y eso, no estaría muy bien que te fueras a Madrid de los Austrias y eso por la noche es muy bonito. Para aprovechar, ¿no? Que no hay gente. Chicos, vamos a hacer especial Big Man. Yo he dormido 3 horas gracias a este maravilloso calor. ¿Tú qué tal? ¿Has dormido? Maravilloso. Es algo fantástico. Chicos, os pongo un poquito... Bueno, vamos a hablar de los bloques. Un segundo. Especial Big Man y aniversario. Atentos. Hostia, ¿cómo pasa el tiempo? 2020, hace 3 años, tal día como hoy... Fue el primer vídeo que yo te hice. Me hiciste un puto vídeo. Un vídeo atroz, ¿eh? Atroz. Auténtica rata. Pero vamos, ¿eh? Te desmembré, ¿eh? Por completo, ¿eh? Y mi amigo de Titan me escribió también por privado. ¿Qué te dijo? Que siguiera llorando porque él manejaba todo el cotarro que me... Tía, tienes la espinita clavada, ¿eh? Sí, contigo se me curó, pero con de Titan, ¿no? Hostia, si conmigo no se te ha curado sería la polla. Está ahí el veneno inoculado. ¿Te imaginas que sigues grabando conmigo pero con cierto rencor ahí? Con resquemorro. ¿Te imaginas? No, ¿no? Imagínate. Me visualizas ya. Y espero ahí que reajara de ¡pam! Te doy con un palo. Y deseando que me vaya mal ahí, pero grabando conmigo. Chicos, aniversario, los agentes del caos. Vamos a sacar aquí un buen vídeo, cafecito, vídeo largo. Tenemos muchísimos temas muy interesantes. El primer bloque es José Maúves y Opis, que había mucha expectación en torno a ese enfrentamiento. Porque son dos titanes. Segundo bloque, Estepa, que considero que ha dado un paso adelante, lo cual me alegro mucho por él. Fit Willy, debacle, paso atrás. Nada, hay que poner titular chungo. Hola, Fit Williams. Debacle no, joder. Paso atrás. Luego lo explicamos. Paso atrás. Paso atrás, Guillermo. Paso atrás. Pero bueno, yo confío en ti, Guillermo. A mí es un tío que me parece... A mí me motiva. Me gusta ver sus vídeos. Yo siempre digo que me motiva muchísimo. A mí me motiva. Tú eres como un mártir, ¿no? Sí, es un trabajador nato. A mí es un tío que me motiva mucho. Tienes nuestro apoyo. Pero bueno, titular de bacle. Camarillista. Soy sinvergüenza. Voy inyectado en codicia. Claro, hombre, he estado 10 días sin subir vídeos. Me ha bajado la monetización del canal. Digo, aquí, inyectado. Fede, bloque Fede. Bloque Fede, su debut en Classic. Su debut, muy bien. Y luego Tabet y Faro, que se han comprado Lamborghinis. Increíble. O sea, es que tenemos muchísimos temas. Y cambios Normativa Classic y Sofía Maud. Y Sofía Maud. O sea, esto va a ser espectacular. Es una puta maratón. Nos vamos a tres horas de vídeo, ¿eh? Venga, comenzamos. Bloque Josema, UBS, Yopis. Josema quedó en tercera posición. Yopis, cuarto. ¿Cómo lo viste? Muy igualado. Yo lo vi muy igualado, ¿vale? Cada uno. Yo hice un previo. Yo había momentos que había... En el día del campeonato había Yopis delante. En otro momento había a Josema delante. Estaba muy equilibrado. Muy equilibrado. La verdad es que podía pasar cualquier cosa. Yo, fíjate, que los tenía en mis pronósticos a los dos esperando por el primero y el segundo puesto. Al final no pudo ser. Pero bueno, tercero y cuarto, tío. Tenías primero y segundo puesto. Sí. Primero, entiendo, para Josema y segundo. No, tenía puesto mi... Es que es lo mismo, tío. Es que es muy difícil de juzgarlos, tío. Porque es que es como ver... Yo lo dije, es como ver a Flex Wheeler contra Dorian Yates. Dorian Yates sería... Josema con ese músculo tan duro, tan cuadrado, con tanta arista. Y Pablo con ese bombeo imposible de músculo como de negro, ¿no? Y la verdad es que, bueno, pues al final se impuso Josema justo, ¿sabes? Pero podía haber pasado cualquier de las cosas. A mí los dos me gustaron mucho. Yo, además, esta semana tuve la fortuna, porque además es una fortuna de compartir un entreno con Josema. Y yo a Josema ya lo conocí en persona. Pero, tío, lo que yo vi el martes, que estuve entrenando con él en la espalda, es algo... ¿Sí, eh? Sí, yo... ¿No grabasteis algo? No, no grabamos. Entrenamos, sin más. Fue algo privado. Sí. Sí. Pero lo que yo vi en Josema... Yo ya lo meto... Españoles que yo haya visto en persona, entre los seis más fuertes que yo he visto en persona. Claro, es que el tema de Josema también es que es la edad. Es que Josema invita a soñar, porque dice, joder, macho, tío, que son 21 años. O sea, vamos a ver. Sobre todo, más allá del potencial genético a nivel físico, es también la mentalidad con 21 años. Porque el cuerpo responde a sí, pero es que es la cabeza que tiene también, tío. Sí, sí, sí. Es que además hablas con él y te transmite... Tiene eso que tienen todos los grandes campeones, que yo te he conocido esa tranquilidad. Son como osos. Un tío muy calmado, muy reposado. Es una lagartija, ¿sabes? Es una gestión emocional, ¿no? Sí, es un tío muy tranquilo y luego tramita además eso en el escenario con mucho aplomo. No parece que tenga 21 años ni por lo físico ni por lo temperamental. A yo tampoco le conozco en profundidad. Pero a mí lo que me transmite Josema, tío, es que es algo... Lo que te digo es que invita a soñar, tío. Fíjate, hace unos meses hicimos un vídeo hablando del fenómeno Joan y tal. Y yo recuerdo que te dije, Joan, ha sido un pepinazo, es un tío súper potente, pero no es el producto final. No sé si recuerdas que te lo dije. Te dije, vendrá alguien y yo creo que está ahí. Sí, yo me acuerdo que hice como la comparativa de, ¿es Josema el nuevo Joan? Y tú me corregiste, me dijiste, Josema es Josema. Josema es su camino, es en plan, aquí no es nuevo nada. O sea, Josema ya es una estrella que brilla por luz propia, me acuerdo. Sí, todavía no se había hecho pro cuando lo dijimos. Totalmente. Pero no se ha hecho pro, y míralo, o sea... Yo es que el otro día estaba con él viéndolo, tío... Porque además, ¿sabes? Una cosa curiosa. Yo he entrenado con el 90% de los mejores culturistas de la historia de España. ¿Vale? Pues he compartido un trabajo con él. Y otra vez cuando me escribió, porque estaba aquí cerca, oye, ¿qué damos para entrenar? Hostia, es que dije todo lo que estaba haciendo. Dijo, sí, 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 claro, que damos para entrenar. No, me tocaba, no sé si me tocaba mi pecho. ¿Qué te toca? Lo que te toque, Josema. Lo que te toque, Josema. Me toca lo que te toque. De los calzoncillos a la altura de la rodilla. Sí, sí, sí. Y fui, tío, iba de más ilusionado, tío, porque a mí todavía me despierta esa ilusión, tío. Me veo a mí como yo, el de 21 años, entrenado con un tío súper veterano, y era al revés, ¿no? Yo era ahí como el grupi, y la verdad es que me... O sea, incluso se puede dar el caso de que aprendas algo. Yo siempre aprendo. O sea, me acuerdo que yo había hecho brazo el lunes, y a Josema le tocaba espalda y recordatorio de bíceps. Y yo repetí brazo. Repetí brazo porque, además él se reía, porque digo, digo, tío, ¿sabes qué pasa? Que si entreno brazo y quedo contigo para entrenar, y no lo entreno porque lo entrené allí, ayer, me siento como que estoy faltando al respeto. Me he cobrado, como que voy de sobrado. Yo, aparte siempre que quedo para entrenar con alguien, siempre hago su entrenamiento. Porque... O sea, si hubiese hecho yoga después, a yoga. Yo, hizo cardio y le dije, no, aquí no, hasta aquí puedo llegar. No le pasemos tampoco. Pero yo, tío, yo, o sea, es lo que te digo, yo se lo dije, digo, considero que sea una falta de respeto, igual que bajarle peso. Aunque él, claro, él venía medio gas y estaba ya a tope. Yo soy mayor, ¿no? Yo le dije, yo le dije, no, yo bajaré repes, pero peso no bajo, no soy tan privado. El orgullo, pero, ojo, pero está bien que seáis capaces, tío, porque en redes es como que escasea eso, el hacer un enteno juntos, que sería un bombazo de vídeo, por ejemplo, para tu canal. Sí, mucha gente me escribió, pero ¿no la he grabado? Pues no, tío, porque yo quería disfrutar el momento. A ver, tú sabes, si te empiezas a grabar y hay cosas, hay temas que no puedes tocar. No te empiezas más con la realidad, si estás centrado a pasar el tiempo. Claro, a mí me apetecía hablar con Josema de cómo se sentía, de cómo es sus proyectos, tal. Entonces, a lo mejor pones una cámara y él ya no te quiere hablar de eso, o yo no quiero hablar de otros temas. Entonces, yo quería disfrutar de un momento para mí, porque yo fui a eso. Yo estaba aquí en casa y digo, hostia, Marta, que me ha escrito Josema. Qué bueno, tío. Me ha escrito Josema que si voy a entrenar. Y me dice mi mujer, pues vete, vete, vete. Y me fui. O sea, de hecho, terminé antes de currar para irme, me saltó una comida, hice todo para... Hostia, puta, ¿eh? Te ven aquí al patrón, la versión fan del patrón, ¿eh? Yo soy así, pero con todos los chavales. Sí, pero porque tú también eres un amante del culturismo. Yo, tío, es que yo voy a un campeonato, así es, me da igual el nivel, pero yo me siento y disfruto, tío. Y empiezo a ver el físico y me da igual que a lo mejor sean principiantes o cuando veo un chaval posar, que hago un check-in, yo disfruto de eso, tío. Sobre todo de esa esencia de decir, que también, en cierto modo, a mí ya se me ha pasado, ¿no? Ya es algo que ya lo veo desde otro lado y es mi manera todavía de conectarme con eso. Por eso ahora estoy tan cercano a los más jóvenes, porque es mi manera de mantenerme dentro de algo que a mí resuena muchísimo, es el culturismo de competición que a mí me ha aportado tantísimo. Y, por ejemplo, ¿nunca has pensado en especializarte como preparador de competidores? No, de hecho no quiero porque dejaría de disfrutar. Porque es muy estresante. Somos un coñazo los competidores, tío. A nivel mental, ¿no? Somos un coñazo. Yo llevo cinco. Se vuelve visto locos, ¿no? Sí, tío, te vuelves loco. Y luego ten en cuenta que el competidor, normalmente, cuando se te da bien, cuando eres competidor y se te da bien, se te da bien porque eres la polla. Y cuando la jodes, es por culpa del césped, como le dicen. Lo de Diego Guardiola, ¿no? Te hace el pedato. Claro. O sea, ¿tú crees que le echan mucho la culpa al preparador? Sí, los culturistas no solemos asumir responsabilidades en el fracaso. Bueno, yo creo que realmente todo el mundo no sabe asumir responsabilidades en el fracaso. Mira, hace poco escuché un estudio que se hizo hace unos meses. Cogieron a un grupo de mujeres y las dijeron que las iban a hacer, bueno, las iban a dibujar una cicatriz en la cara y las iban a llevar a entrevistar el trabajo. A ver cómo reaccionaban la entrevista y, además, el entrevistador. Total, que las pone la cicatriz y las enseña en el espejo. ¿Ves? Mira, vas a dar alguna cicatriz de aquí. Bueno, esperate un momento que te tenemos que retocar y la quitaban la cicatriz a la mujer. Pero ella no lo sabe y la mandaba a la entrevista de trabajo. El 90% de las mujeres, cuando venían de la entrevista, decían que en algún momento de las entrevistas se habían sentido discriminadas por tener una señal en la cara. Y ya no tenían nada. Sí, sí, sí. Entonces, al final, siempre como es, buscamos, tendemos a responsabilidad. A responsabilidad a los demás de lo que sucede. Y eso pasa mucho en la última competición. Volviendo al Big Man, me encanta, tío, porque estas charlitas como que no sé por dónde te van a llevar. Volviendo al Big Man, me imagino la respuesta, pero me gustaría sacar este tema. Josema era un poco como el némesis, un poco el tapado, entre comillas, cuando el caso de Joan, ¿vale? Que apareció emergente y como que fue como la tormenta perfecta. ¿Es Jopis también otro némesis también? Porque ahora es quizás Jopis una persona que está pasando un poco desapercibida. Yo, sinceramente, creo que había un alto porcentaje de gente que intuía que Josema iba a ganar a Joan. Hay un alto porcentaje por el discurrir de las preparaciones. Y es que Jopis, no es que se unen, es que Jopis ya es un clásico. Sí, pero ¿no crees que ha pasado quizás un poquito a un segundo plano cuando se puso quizás en primera línea, pues Josema? Y Jopis es un tío que es que ha estado ahí. O sea, ha estado cara a cara contra Josema. Tú ten en cuenta que Jopis, tío, es que claro, la gente conoce a Jopis como... Yo he competido contra Jopis. Yo en buen momento, yo he competido contra Jopis. Lleva tiempo, o sea, lleva tiempo entonces. Jopis ya quedó campeón de Europa en el 2018. Entonces, claro, es cierto que el boom del culturismo ha venido después. Pero cuando el boom del culturismo ha venido, Jopis ya estaba muy asentado. ¿Qué pasa? Jopis es que es un tío... Bueno, ahora en redes funciona muy bien. Pablo está funcionando, va como un tiro en redes. Pero es que Jopis es un poco su carácter. Es un tío bastante flemático, es un tío muy tranquilo. Va a su rollo siempre. Yo desde que le conozco, a Jopis le conocí con la edad de Josema. Y Jopis es un tío que siempre va a su rollo. Se ha desenvuelto, se ha sabido desenvolver muy bien en el... En ese, no segundo plano, porque él es un primera línea. En el culturismo europeo, Pablo es un primera línea. Pero yo creo que de cara a la galería, para los más apenedizos, quizás sí pueda parecer como que está en segundo plano. Para mí no está en segundo plano. Sí, pero quizás no me he explicado bien. Sobre todo tapado en cuanto se habla del futuro, ¿sabes? Cuando se habla del futuro de España, quizás es como que Jopis no se le tiene tan en cuenta. Pero porque es más mayor que ellos ya. Sí, pero es más mayor 29 años en culturismo, en culturismo es joven. Pero para mí, para mí, para mí no. O sea, para mí Jopis, aún con Josema, que va como un tiro, para mí Jopis quizás sea la apuesta más firme que tenemos en Open. Aunque Josema la ha ganado. Y va a ser, sin duda, Josema. Fíjate, con Josema sí que te digo que es muy difícil que salga alguien mejor ya. Con Josema lo veo muy complicado porque ya tiene un cúmulo de atributos muy grande. Pero, a ver, yo Pablo es que para mí siempre ha estado en todas mis putas ginelas. De hecho, el otro día le puse primero o segundo. Y yo tiraba más por Pablo por cuestiones estéticas y tal, porque es más bonito que Josema. Yo le veía más posible primero yendo a punto. Al final ganó Josema, pero para mí, Pablo, el que no lo quiera ver como presente, sobre todo es lo más presente. Ya Josema también, porque, joder, estamos hablando de un tío que ha hecho dos top 5 en los campeonatos. Presente y futuro, tío. Son los dos. Ambos. Yo creo que ahora, en cambio, Joan sí que se ha descolgado. Joan es ahora el que tiene que demostrar si puede pillar ese tren. Yo lo voy a pillar. Yo creo que lo voy a pillar. Exprimiendo a ambos, a Jopis y a Josema, ¿quién crees que tiene más proyección? Más proyección, Josema. Por tiempo. Tú tenés en cuenta que un Jopis ya muy potenciado, ya es un Jopis muy potenciado, que el otro día no era un Jopis al 100%, ni de coña, era un Jopis al 80%. Y aún estando al 80%, estaban muy igualados. Yo creo que a día de hoy, Pablo, están ahí con Josema. El rollo es, ¿cuánto le queda a Pablo? De soportar el empeñón de Josema. ¿Sabes lo que quiero decir? Porque, claro, la evolución de un tío de 29, de 30, ya no va a la misma velocidad que un tío de 21. ¿Vale? O sea, porque tiene 21 años. Y es que está su cuerpo, todo su organismo, está ahora pidiendo crecer. Tú con 30 ya tu cuerpo, ya tienes que obligarla a que crezca, pero un chaval de 21. Incluso la propia fase de testeo pasa a ver qué es lo que mejor le va. Exacto. Todavía no habrá dado siquiera con la tecla de lo que mejor le va. Claro, ten en cuenta que Josema lleva con Raúl dos campeonatos. Claro. Pablo lleva con Santicano toda la vida. Entonces, claro, a día de hoy es indudable que como proyección, pero escucha, no en España. Es que hablamos que quizá Josema a nivel mundial sea de los atletas con más proyección actualmente. Son 21 años. Si Josema hubiera ido a la Olimpia, ojo a lo que te voy a decir, hubiera empatado con Rich Gaspari y con Arnold. Como los tres competidores más jóvenes de la historia de la Olimpia. Que yo ya tenía el post preparado, ¿sabes? Para colgarme la medallita. Pero al final no se dio, pero ojo a lo que hubiera preparado. Ojo a la altura de quien se... O sea, es que se dice pronto. Hubiera ido a la Olimpia con la misma das que Arnold. Fíjate, tío. Y Rich Gaspari, ¿no? Tú crees que la veremos pronto. ¿En la Olimpia? Sí. Es que va a ir. Pero también lo pienso de Pablo, ¿eh? Pablo tiene que buscar el campeonato. Se vienen buenos años para el culturismo español, ¿eh? Fíjate que parecía que estaba un poco dormido. Además, el otro día en Amater se dio. Que ahí ya se ve relevo, tío. Pero a ver, tío. Es que ahora mismo estamos en una... Hay que disfrutar el momento, tío. Yo, vamos. Yo... Ver a Josema, ver a Pablo, ver a Joan. Son chicos con unas proyecciones... Claro, si Joan se pone las pilas, estaríamos hablando de que tenemos ahí un tridente. Los tres mosqueteros a nivel, pues eso, nación, España. Sería la hostia, ¿eh? Claro, tío. Eso es una locura. Luego suma lo que tenemos en Classic, que es otra locura. Luego tenemos a Ivana Escándar, tío. Que ha ganado nueve campeonatos pro. Cris Pajares. Cris Pajares. Que, bueno, yo soy muy fan de Cris. Y tenemos relevo con Sofía. Es que, tío, es que ahora mismo estamos en un momento dulce. Potencia, ¿eh? Potencia Mundial de España, ¿qué lo diría, tío? Sí, sí, estamos a tope, tío. Josema, en el Enpro presentó 105 kilos. 104. Bueno, 104 kilos. Y en el Big Man, 113 kilos. 111, 400. 111, 400. Joder, tengo las fuentes más fiables de la historia. Me pasa por ver vídeos de Instagram, me he fiado. 111, 400. A mí me lo ha dicho su preparador. Bueno, redondeando. Que una mejora brutal, porque es aproximadamente un mes, ¿no? Espectacular, tío. O sea, Raúl Carrasco... De hecho, mira, yo... Esto sí que hay que darle el mérito a Raúl Carrasco. Por supuesto, claro. Aquí ya, oye, más debates. O sea, aquí no hay debate. Yo, fíjate... Hoy hago directo con Raúl. Yo a Josema se lo dije y he hecho un vídeo diciéndolo. Yo leí mejor en el Enpro. Leí mejor en el Enpro. ¿Pero por qué? Porque a mí cuando salió el otro día Josema, cuando salió el otro día... Y sé que esto no sienta muy bien lo que estoy diciendo, pero oye, mi opinión. Cuando salió, yo le veía primero sin dudas. En la presentación. Pero luego me había ido avanzando el Camarato. Sí, es cierto que el Camarato se retrasó. Entonces, cuando son tantas horas de retraso, ya se trastocan un poco las cosas. Y le vi que tiraba un poquito de agua y perdía un poquito de condición. Entonces, por eso, por ese matiz me gustó más en el Enpro. Pero como misión impactante en el Big Man, en una cosa... Pero es que la condición sea peor, es que es inevitable. Quiero decir, ¿cómo vas a mejorar tantos kilos en un mes y vas a presentar la misma...? Pues en el primer momento llegó a una condición muy similar. Luego es cierto que se fue emborronando un poco. Pero en primera instancia sí que llegó a una condición similar. Es que puede ser que estuviera muy bajo de peso en la anterior, ¿sabes? Ah, claro. Puede ser que estuviera por debajo del peso que debería ir, que yo lo pienso. Creo que un punto intermedio de, a lo mejor, en vez de 111, 108 o algo así, por hablar. ¿Tú ves buen tándem con Raúl Carrasco? ¿Tú ves buen tándem, tío? Más allá de la polémica, yo me centro en lo profesional. Y en lo profesional es... Pues ahí está. Dos de dos. Venga, ¿pasamos al segundo bloque? Tu amigo Estepa. Gran amigo Estepa. Estepa, felicidades, cabuna puta. Paso adelante. Paso adelante no. Terminó ganando, el año pasado, y empezó ganando. Y estando ahí en esa segunda línea que parece que ya sí. Y ahí le vemos, tío. O sea, ganó con muchísima autoridad lo que sería el Campeonato Nacional, el regional de la mañana. Ganó con muchísima autoridad. Luego perdió. Yo no hubiera subido un puesto. Yo creo que yo quedó tercero. Pero creo que yo y todo el mundo que estaba moviéndolo... Bueno, yo lo estaba viendo en la tele. Pero yo lo hubiera dejado tercero. El primero era un inglés que venía intratable. Que además ya tenía mucho recorrido de haber tenido varios primeros puestos. Y se quedó a las puertas del carnet pro. Que además hizo sexto luego al día siguiente en el campeonato. Y la verdad es que a mí me gustó bastante, tío. Sí que hay que reseñar, que lo hemos dejado antes. Había otro español. ¿Vale? Jordi Yucian, que compitió en pro también. Y quedó séptimo. Y estamos hablando de otro peso pesa más. Con muchísimo futuro de Jordi Yucian. Que eso nos ha pasado. De hecho, hay un vídeo. Se me pasó. Y luego tampoco quiero que se me pase. Porque luego a la gente le sienta mal. Es cierto que yo no soy un stelter de diario. Que no tengo obligación. Pero hay que recordar que había otro español. Y en muy buena forma. Y respecto a Estepa. Pues bueno, ahí está, tío. Ahí está. Tiene que buscar el campeonato. ¿Presenta sobre todo mejor condición? Es una condición espectacular. Anda con la tecla. Sí, sí, sí. Anda con la tecla. Además, es buena baza. Yo la veo con Sergio. Porque tiene grupos a lo mejor que se quedan un poco más rezagados. Pero una buena estrategia es ir con ese extra de condición que otros no tienen. Al final es complementar, ¿no? O sea, jugar tus herramientas. Él es bueno para pillar la condición. Pues esa condición hace que palie algún posible fallo que tenga, tío. Cultura y más estrategia. Encima, arrastraba una lesión, creo que del tríceps a la altura del codo. Una tendinitis. Pero una lesión bastante grave, ¿eh? Sí, una tendinitis. No, algo más, creo, ¿eh? Es típico en competición. Era como si tuviera algo de desgarro. Sí, una pequeña rotura. Uf, una pequeña rotura. O sea, que tengo que estar con... O sea... La competición es habitual, tío. Sobre todo los codos y tal, que sufren mucho, tío. Mucha sobrecarga de trabajo. Que esto es un pasito adelante hacia la pro. Hacia la pro. Lo tiene complicado porque compite... Claro, porque es que... Si yo lo hablo con Sergio, no busca el campeonato. Porque ahora voy a Inglaterra. En Inglaterra no es un campeonato fácil. Hay gente que se va a Singapur. O donde sea. Sergio no. Sergio va buscando campeonatos difíciles. Sí, que no hace la de la culebrilla. No, no, no. Sergio va... Se quiere enfrentar a los mejores. Sí, sí. Va a pecho de juzgado. Yo creo que hace bien. Hace bien. Es joven. Hace bien porque si la consigue así, sabe que luego va a ser competitivo. Pero si la consigues tú haciendo la culebrilla, luego ¿qué? Cuando te pongan los buenos, ¿no? Yo creo que necesita, para planteárselo, lo hablé con él también. Quizás en Rumanía. Yo en Inglaterra lo veo más complicado. Pero quizás en Rumanía o en algún caso así puede ser que lo obtenga. ¿Está contento, Sergio? Sí, tiene que estarlo. Bueno, José. Sergio el cabrón es que es muy... Se aísla, ¿no? Sí, se aísla. Se aísla. Ahora hablo menos con él. Hablé con él el lunes, pero al competidor hay que dejarle sus espacios siempre, tío, porque a veces necesita esa introspección, ese encuentro. Yo siempre he pensado, y es cuando te vuelves maduro, que la gente tiene que entender que el verdadero, premio, hablamos de estos momentos de introspección, yo creo que el verdadero, en todo proyecto, no solo en competición, sino en una carrera universitaria y tal, en lo que sea, en un emprendimiento laboral, el verdadero premio no es obtenerlo, el objetivo. Yo creo que el verdadero premio es la persona que surge en el proceso, en esa búsqueda, en esas dudas, en ese cuestionar, en ese trabajo, un día, otro día, en ir sumando, a veces no llegas al objetivo, pero el crecimiento ha sido uno, yo creo que ese es el verdadero premio. Claro, además ese cambio es para siempre. Exacto. Porque al final el resultado es efímero, pero lo que generas, o sea, el resultado es efímero, pero lo que generas se va a quedar contigo para siempre, por eso hay que atender siempre a eso, que el resultado está bien, por supuesto que siempre hay que atender el objetivo, pero todo ese proceso, todo ese cuestionamiento, todo ese trabajo que hay detrás, eso es lo que verdaderamente te va a aportar. El verdadero premio. Exacto, en todo el proceso. Muy bien, tío, pasamos a Fit Willy. My friend, Guillermo. Guillermo, cago en la leche, quedó quinta posición y además salió con mala condición o salió con... No, no salió con mala condición. O sea, ha estado de forma abajo, quiero decir. Salió muy seco, salió muy seco, pero se le había muy cansado. Yo, con Willy sí que hablé ayer. Con Willy sí que hablé ayer, o sea, dije, yo no esperaba verte competir, cabrón, ya necesitaba los enfermines y todo. Pero en Ecuador así salió, tenía ganas de competir, salió cansado y tal. Pero tío, a ver, dice, me ha dicho tu debacle, pues si saliendo a medio bajo me ha salido, se mete quinto en un internacional, pues poca debacle. ¿Sabes lo que te quiero decir? Si él ha salido... Ya me estás haciendo quedar como el malo, ¿eh? Hombre, por supuesto. Un ratón, qué ratón es, es un ratón. No, pero lo veo así, lo veo así. Yo creo que no debería haber salido, porque ya has terminado, pues ya sabes. Pero aún así, oye. O sea, le viste como sufrido, quizás. Le viste... Le vi forzado. No le vi cómodo en el escenario. Es posible que haya llevado durante mucho tiempo la máquina límite y el cuerpo haya dicho basta. Puede pasar eso también, ¿no? Puede pasar, muchas preparaciones al final, muchas puestas a punto. Él encima tiene problemas para dar el peso. Es que lo de dar el peso es una putada. Es la ventaja de tener los pesos grandes, tío. Yo me acuerdo cuando en alguna categoría me costaba dar el peso, es una fuente de estrés. Cuando te quitas ese chip, la preparación es mucho más sencilla. Porque cuando tienes el peso y vas muy ajustado, y dices, madre mía, tío. Y me quedan tres días para competir y peso cuatro kilos más de los que podía pasar. Entonces eso te genera un estrés que... Eres un enojo de nervios. Entonces, bueno, pues él ha tenido una preparación dura, muy larga además, mucha competición. Este año no ha acabado de buscar su sitio, tío. Y yo el otro día más no le vi a gusto en el escenario. Pero, tío, es que me pasa algo similar con Steppa. Es que a mí la agenda así me despierta mucha admiración. El culturismo es bueno, tío, porque está lleno de historias personales como la de Willy. Porque, escúchame, se lo limpia cuando ha nacido para ello, es bien sencillo. Pero historias personales de un tío que, escúchame, que yo sigo trabajando, trabajando, trabajando. Ya veremos lo que pasa. Pero yo sigo trabajando y espero que peguen las cosas, pero estoy trabajando. Eso es lo que hace grande este deporte. Porque al final, como se dice, con buena polla bien se folla. Lo duro, yo creo que lo bonito del culturismo es que está lleno de historias como esta, como la de Willy, de trabajadores natos que al final del día hayan obtenido, no hayan obtenido, y dicen, escúchame, yo he hecho todo lo que podía hacer, no me quedaba ni una repetición más. Más que con la presión añadida que tiene de estar en el punto de mirada. Es que eso es encima, porque hablamos de... Pero eso también, eso cuenta, tío. Claro, tío. Porque una preparación es dura, pero también es duro saber que tienes eso. Y además que Willy, escúchame, que hablamos de, por ejemplo, cuando se habla de presión añadida, porque youtubers a lo mejor tienen unos seguidores muchos, que tienen muchos seguidores y tal, pero es que encima Willy es un tío que tiene mucho hate encima. Claro, por eso. Es un tío que tú sabes que hay mucha gente que cuando Willy queda mejor o peor, que hay gente que se arregla de que quede peor. Sí, sí, sí. No, no, hay a la gente que esté deseando que le vaya mal. Entonces es un tío que lleva que tiene un talante. Claro, que es un tío que desde el minuto uno lo ha tenido muy difícil. Entonces yo a mí eso, pues me desperta admiración, tío, por lo que te digo. A mí esas historias personales de superación y de trabajo son las que me hacen que me quiera tanto este deporte. Chicos, pasamos al bloque número cuatro, que es Fede y su debut en Classic Vizic. ¿Qué posición quedó, patrón? Cuarto. ¿Te gustó su participación? Sí me gustó. A ver, yo tampoco sabía que iba a salir Fede, me lo dijo creo que dos días antes. Y la verdad es que, tío, yo cuando Fede hace ya meses me dijo, no, tío, voy a salir en Classic porque tenía unos problemillas en la tripa y tal y tenía que comer menos. Y me dijo, ya se va en Classic y dije, jo, tronco, estás loco y tal. Pero al final el tiempo le ha dado la razón. Y yo creo que en Classic, tío, va a encontrar su sitio porque es cierto que el otro día pues todavía le quedaba. Le quedaba un punto, pero era algo con el que contaba. Él quiso hacer el regional para poder ya empezar a competir. Y la verdad, tío, que a mí me gustó. Me gustó. Encima, Fede tiene una cosa buena que es que se acondiciona mucho, que se ve muy definido. Y en esta categoría en Classic se puntúa mucho la condición. Encima, los nuevos cambios de normativa y tal le van a favorecer. Va a poder salir grande. Pues Fede es muy alto. Y a mí me gustó. Sí que es cierto que tiene que matizar la condición y tal. Pero le veo bien para esta categoría. Yo tenía muchas dudas de Fede en Classic. Y la verdad es que a mí me gustó. Porque el otro día quedó cuarto, que a priori no es un superpuesto. Pero la gente que le ganó era gente que iba con mejor condición. Pero no gente que diga, hostia, que esto no lo puede ganar. O sea, que va a estar subiendo puestos seguro, tío. A mí me gustó bastante. ¿Qué edad tiene Fede? Fede es muy joven, tío. Es que parece... Fede también. Claro, quiero llamar aquí viejo Fede. No te quiero llamar viejo. No, Fede. Pero quizás por el hecho de saber que ya es un padre familia. No, yo creo que Fede no llega a 30 años, ¿eh? Joder, pues sí que... Sí, 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 yo creo. Es por el hecho de que le veo padre familia y como que siempre asocias más años y... Fede es muy joven, es muy jovencito, tío. Hostia puta, ¿eh? Sí, sí, sí. Puta madre. Hizo vídeo con Joan, no lo he visto, tío. Estaba de vacaciones. Hizo vídeo con Joan anunciando que Joan, pues bueno... Hizo vídeo explicativo sobre el tema, que hubo una polémica de la hostia. Sí, que ya no estaban trabajando juntos. Habían preferido que prevaleciera su relación de amistad y tal. Y que bueno, pues bien, lo aclararon y... Ya está todo aclarado. Y aclaró. Tengo que verlo, tío, porque seguramente lo toquen en esta misa y estaba de vacaciones. Me salió y digo, de vacaciones no veías. Pues sí, aclararon básicamente todo lo que la gente estaba preguntando y cuestionando. Y bueno, pues dijeron que ellos habían preferido prevalecer su amistad más allá de la relación laboral. Bueno, Fede dijo que ya al ser tan amigos, que a él le costaba tener autoridad sobre Joan. Y que Joan necesitaba a alguien, una figura más externa, más... Claro, yo muchas veces lo he dicho también a la gente cuando rollo hacer negocios con familiares. Y como salga mal, pierdes un negocio y pierdes un familiar, ¿eh? Nunca, nunca. Cosas de negocio. O sea, dinero, familia, negocios, emprendimientos... Es una movida del copón, ¿eh? Nada, eso nunca, tío. Es muy peligroso. Bueno, pues ver ese vídeo y seguramente lo tocaremos en la misa. Ahora, pasamos al tema de Tabet y Juan Faro. ¿Qué está pasando aquí, patrón? ¿Sabes que ellos son temas que a mí, bueno, pues venga, temas random. A ti te apasiona esta mierda. Claro, porque tú eres el que sabe de culturismo. Yo estoy siempre como de aprendiz. Los billetes son tu pasión. No es que sea mi pasión, pero sí que es verdad que los temas en torno a cuánto coño se puede generar, ¿no? En redes sociales para que se te plante un George Tabet y se te compre un coche que yo he buscado, fuentes en línea, y ronda los 300k. El Lamborghini que se ha comprado, Jorge. Sí. Yo no sé cuánto le ha costado, no sé si se ha puesto el otro coche, al final te hacen un descuento, no tengo ni idea. A poco que le haya costado. Pero a poco que le haya costado, los 200k se planta. Es una casa con ruedas. ¿Cuánto da las redes sociales? Voy a poner un poco en situación, que lo tengo aquí apuntado. La Lamborghini STO, ni lo conocía, la verdad. Yo que de coche es. Y Juan Faro S. Jorge y Juan Faro Lamborghini Huracán, que según Yadol Vines es el Lamborghini de los pobres. Uy, Adol, qué perezo. Has estado al tanto de lo que ha ocurrido con Yadol. Pero cómo no voy a estar al tanto, tío. Tremendo, ¿eh? Es un puto día. Tremendo. Qué cansinidad de pie con el... Ay, fuck, no sé qué. No sé si está hablando o está cantando reggae. Con el FAG. Tío, señor de Madrid, qué FAG, ni FAG, señor de Madrid. Era de Tres Cantos, ¿eh? Tres Cantos, de la Sierra de Madrid, encima. Y tres cantos del norte ahí, ¿eh? No, madre mía, y con el FAG, el FAG, y con las mechitas rubias. Que el otro día subieron una foto de... El Antonio... Antonio subió una foto de su currículum vital y el cabrón es un cayetano. Iba aquí ahora de tatuado, de así, de canallita. Es el rollo. Mira, yo es que nunca he podido... Yo cuando he trabajado por la noche, siempre estaba... Así como este, los pijos canallitas. Que a mí es un rollo que nunca me ha molado, tío. Siempre hace la de... Fíjate. Patillados. Siempre hace la de fregaplatos a millonarios. Mis cojones, 33. Si tenía pasta. Ah, fregó platos en casa. Claro, claro, claro. No, yo es la verdad que no he indagado esa historia, pero sí que es verdad que hay gente que dice que estuvo en las motos, que para estar en las motos... A mí gente de aquí de Madrid me ha dicho que siempre ha sido de pasta. Gente de Madrid me ha dicho que era de mí. Pasta, o yo qué sé, una buena situación, ¿no? Quiero decir, que es de pasta, ¿no? En qué momento... Sí, bueno, claro. ¿Qué eres de pasta? Bueno, Cristiano Ronaldo o un tío que gane de estar y gozarme. Yo creo que un tío que gane de estar y gozarme. Clase media alta, ¿no? Y luego dicen, en España no existe la clase media. O eres pobre o... Sí, sí, sí. A mí es que yo, tío, ya hemos hablado de estas cosas, yo no puedo con ese rollo de... El éxito es esto, esto que lo digo yo, que hay gente, tío, que le suda, créeme, hay gente que le da igual la pasta. O más que la pasta, lo material que puedes comprar con la pasta. Porque la pasta, tío, está muy mal vista, pero es que la pasta también es tiempo. Escúchame, la pasta es tranquilidad. Yo conocí a un tío que tenía mucha gente de mucha pasta, ¿no? Y me decía, Sergio, hay que tener la cantidad de dinero justa para que no te toquen los cojones en la vida. Claro. Tu independencia, y hay quien se siente independiente. Con 2.000 pagos te sientes independiente. Es que yo no necesito más. Como yo entiendo la pasta. O sea, yo esto de... El rollo de ahora de, no, y un lambo, y no sé qué, y no sé cuándo. Que yo no lo digo por faro y por... Y por tal vez, sino que tiene que ser así el éxito, y el éxito es así. Y emprende. Y si no quiero emprender. Claro. Yo, por ejemplo, la pasta, ¿sabes cómo la entiendo? Como cuántos años de autonomía tengo sin trabajar. Exacto. La pasta, para mí la pasta es independencia. Para mí no es para comprar cosas materiales. Exacto. Sino decir, puedo estar 2, 3, 4 años sin trabajar porque tengo esto, eso es la... La pasta es el decir... Para mí, tener pasta es decir, mañana me pasa algo y no puedo currar. Y por lo menos sé que no me tengo que preocupar... De comer. Ni de bajar mi nivel de vida. Para mí, que para otros era... O sea, que yo no digo que tenga que ser así. Pero tampoco digo ya en ese comprarme esto, lo otro. Tío, que hay muchas formas, que el éxito es muy abierto, que eso es... O sea, no se puede estabular las cosas en base a lo que nos están vendiendo ahora, tío. Claro. ¿Por qué tiene que ser esto, como dice el yaos este? Coger a un niño... Que en otro tiempo, a ese que sacaba, tío... El que le hizo lo del fucking bestia. A ese crío. En otro tiempo, esos eran de los que llevaban la cuerdita, las gafas. Porque no se le cayeran. Y le coges ahí al chaval, eres una fucking bestia. Se le ve un poco pobre diablo. Quiero decir, muchas veces el perfil de la gente que compra estos cursos son un poco como... Perfil pobre diablo. Una cara de desesperación. Sí. Porque hay una cara de desesperación. Entonces, a mí, a mí este tío... ¿Qué cojones? Me repugna. Me repugna. A tomar por culo. Ah, sí me gusta, patrón. Es que no, es que me lo veo, tronco... Mira, el otro día lo estaba analizando Greenfeeds. Mira. Hostia puta, a ver, se viene. No, 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 no. ¿Qué coño? No, que con Greenfeeds ya me voy a andar con piel de promo. Que encima... Que coste en acta que no nos cae mal Greenfeeds. No, no, no. Es que lo voy a decir. Nos hizo un vídeo. Sí, sí. Nos hizo un vídeo, nos riepo al pelo. Diciendo que... Pero es que, es que... Y se lo digo, no creo que me vaya a ver. Pero invito a Greenfeeds que mire su buzón. Porque yo lo comprobé. Su buzón conmigo. Y lo hace por curiosear. Mensajes con Sergio Duford. Y verá cómo pongo hace la pila de años que era de los youtubers que más seguía. Y más seguido. Oh, el patrón fan, eh. No, claro. Yo siempre veo Greenfeeds. O sea, pero eso fue como muy rando. Como si yo hago un vídeo y me equivoco. Y me dice, pues Sergio ha metido... Pero si una cosa no quita la otra. Claro. Pero él, no. Es que él en el vídeo decía, no, yo tomo la matrícula porque esta gente ya me doy yo cuenta. Como que les caigo mal. Pues muy bien. Pues no sé qué. Dramatizó un poco. Sí. Lo cual confronta un poco con los valores que... Sí, lo de... Antigeneración de cristal. Yeah. ¿Eh, Green? Pero bueno, a mí que vaya por delante que Greenfeeds me mora. Pero lo he dicho, que estaba viendo un vídeo que subió Greenfeeds analizándolo y tal. Y yo decía, es que es un auténtico... Es que no hay nada que se pueda salvar de este tío. El coche. Y ya está. Porque es que es un... O sea, el rollo de que son las pibas. Bueno, el otro día diciendo que le hablaba Einstein o no sé quién. ¿No lo ha visto? Sí, lo saqué yo. Lo saqué yo. Sí, 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 sí. Lo grandes genios que se quedaban por ahí. Y tirándose las de dientes con el... Con el youtuber este, ¿cómo se llama? Que le ha hecho ahora un vídeo. El Rubius no, el otro, coño. El... No sé. Le hizo un vídeo, tío. También. ¿Auronplay? Auronplay. ¿Qué reaccionó? Sí, tirándose de tal ego con Auronplay. No, si quieres vienes y yo te pago el billete. Te pago el billete. Con Auronplay, tío. O sea, que tiene dinero por castigo. Como que le preocupa a Auronplay el dinero. Que tiene dinero por castigo. Mira, Auronplay puede ser un ejemplo de decir... No todo el mundo percibe el dinero igual. Porque Auronplay, por ejemplo, es un tío que... Que yo creo que almacena el dinero en el banco y lo tiene ahí y no... Y a lo mejor no... Pues se pega las sustenas buenas. Tampoco va a ir mirando la peseta, obviamente. Pero no es un tío que le llame comprarse un Lamborghini. Se lo puede comprar. Se puede comprar dos. No le llama eso, ¿sabes? O sea, que no todo el mundo concibe igual. Yo, por ejemplo, no creo que yo me comprase un Lamborghini por mucho dinero que tuviese. No, yo tampoco. Un buen coche, sí. Porque un buen coche también es seguridad. Yo me tengo que comprar un ranchera, que yo soy familia numerosa. Claro. Un buen coche, obvio que sí. Pero, por ejemplo, a mí no me llamaría un Lamborghini. Antes me compro una megacasa. Sí, claro. Porque es donde vives, tío. Y eso sí que le doy un valor. Por supuesto. Porque es tu centro, tío, de operaciones. Yo creo que te lo comento a ti. Sí, creo que te lo comento a ti. Mira, yo hace muchos años, cuando yo me dedicaba a mis labores, estuve en casa de un directivo muy alto de televisión española. En Somos Aguas. Es una organización de la polla de Madrid. Y era, yo me acuerdo que, yo era un crío, ¿no? Y me acuerdo que yo entré a la casa, se entraba por el garaje y luego se subía para arriba, ¿no? Y yo llegué ahí, era una auténtica mansión, tío. Yo tenía 23 años, 24. Y me acuerdo que entré a su casa y en el garaje había un puto, o sea, diviza, edición Barcelona 92. No se me olvidará en mi vida. Jotia. Colo amarillo. O sea, reventado. ¿Pero el color? Rojo. Ah. El color rojo, ¿vale? Y me acuerdo que subí y el hombre me empezó a enseñar la casa, muy amable y tal. Y cosas de crío. Digo, hostia, ¿pero qué coche tienes? Y me dice, ¿qué has visto en el garaje? Y digo, pero si alguna cosa es de visa. Dice, sí, pero cuando salgo de la urbanización no saben si he venido a dejar dinero o a limpiar una piscina. O sea, para pasar desapercibido. Claro, entonces... Fíjate, tío. Por seguridad, me imagino. No, por seguridad, por lo que sea. Porque hay gente, tío, yo lo veo como tú. Yo, una casa para dar comida a mi familia. Hay gente que no necesita llamar atención. No necesita mostrar que le va bien, ¿sabes? Y otra, en cambio, necesita mostrarlo incluso mintiendo. Sí, pero que yo a lo que me refiero más que eso es que todo es válido. O sea, que a mí me... Que yo diga, para mí sí, que yo diga que para mí es una casa no invalido que para ti tú quieras tener tu coche guapo. Lo que sí invalido es... No, no, que esto tiene que ser así. Gente como Yados, como mi querido también Wall Street, que también le adoro. ¿Sabes? Ese tipo de gente que está todo el rato con el emprendimiento y no sé qué. Pero vamos a ver. Y si no quiero emprender y yo soy la hostia de feliz quedándome sentado en el jardín, tocándome los huevos, o en una comuna hippie, ¿qué es el éxito? Es que el éxito es algo absolutamente etéreo. El éxito para mí son dos cosas, ¿vale? Que te sude la polla lo que digan los demás y sentirte a gusto contigo mismo. Que cada mañana cuando te levantes al espejo, lo que veas te guste y te sientas en paz. Y no hay un diálogo de conflicto dentro de ti. Para mí eso es el éxito. Lo demás son elementos decorativos. Que bien puede ser un coche, una moto, una bicicleta o lo que sea. Pero para mí el éxito es eso. Que te sientas a gusto contigo mismo. Que no tengas un discurso contigo mismo de confrontación y ser independiente. Es que no hay más. Eso es mi éxito, mi concepto de éxito. Estar orgulloso del hombre que tienes delante del espejo. Exacto, tío. Del hombre que se refleja. Me gustaría matizar que para mí no es lo mismo el que le gustan los coches al que se compra el coche por el estatus que le otorga de cara a la sociedad. Eso me gustaría matizarlo. Que tú podrás decir que todo es válido, pero que quieres que te diga. Para mí siempre, tío, el tener esa necesidad de aprobación de cara a la sociedad a mí me parece un poco triste. Y si eres feliz sin ti. Y seguramente a mí me pase también. ¿Y si eres buscando esa aprobación? Creo que a todos nos pasa en menor y mayor medida. Y seguro que a mí también. Ojo, pero yo también me doy caña a mí mismo. Es decir, yo a veces tengo comportamientos que sé que lo he hecho por algo y cuando lo analizo en frío digo, ¿por qué eres así? ¿Sabes? Yo, por ejemplo, no puedo dar un discurso de aprobación porque yo he salido durante 20 años en tanga a apretar los músculos de la gente. Es puro ego. Es puro ego. ¿Tú crees que el culturismo es puro ego? Es puro ego. ¿Tú crees que los culturistas son ególatras? En su gran mayoría son muy anidosos. Escúchame. Estás mostrando algo tan efímero como tu cuerpo. Sí, al final actúas como una escultura. Estás mostrando algo que es absolutamente efímero, que es tu cuerpo. No hay más. O sea, es que no hay más. Porque fíjate, en el antiguo culturismo había dos escuelas. La francesa, ¿vale? Que se llamaba culturismo tal cual. Y luego está la americana, que era el fisicoculturismo. ¿Vale? Pues la francesa iba mucho más allá porque se relacionaba mucho con lectura, con filosofía y tal. Esa era la escuela francesa, la que ven a ser Genugret. Había todo un mundo ahí. Era un culturismo más rico. ¿Vale? Había también... O sea, como que no se separaba lo físico de lo espiritual y de lo mental. O sea, la escuela francesa, el culturismo. Pero los americanos, pues, crearon este otro tipo de culturismo, que solo se centraba en lo físico. Entonces, al final, habrá algo más ególatra que el querer mostrar tu físico. Además, buscando una aprobación de jueces, de público, ahora encima de redes. Buah. Ahora sí que con las redes ha multiplicado todo. O sea, pero eso que has señalado, eso ya viene de la antigua Grecia. ¿La escuela francesa? No, no, no. No, quiero decir los valores. Ah, sí, claro. Los valores. De no separar cuerpo-mente, de ese toque filosófico. Yo siempre... A ver, yo no voy a... Yo no... Yo soy un cazurro, ¿no? Pero que no me... Me parece que debe ir un poco de la mano. Porque al final se provocan desequilibrios en ti. O sea, entonces... O sea, tú, por ejemplo, Sergio, el perfil de tío cacha, súper cazurro, te da mucha... Me da mucha... Mucho rechazo. Mucho rechazo, pero igual, escúchame... ¿Y te puedo decir lo mismo que de tía buena sin cerebro? Pues lo mismo. Son cosas que me dan rechazo. ¿Y alguna vez no estás parado a pensar por qué hay esa correlación tan directa? Como que hay un porcentaje muy grande de gente que no le da mucho y son muy vanidosos a nivel físico. ¿Me explico? Sí, pero si te das cuenta... Es que... Por eso te digo de lo de equilibrio. Porque, mira... Si tú coges un nerd, ¿vale? Como dice mi hija, un nerd, vas a ver que mentalmente a lo mejor tiene una conversación de la hostia. Y en lo físico... Dices, madre mía, qué desperdicio. Pues es lo mismo. Lo que pasa es que es más tabú ser tonto. ¿No? Hemos creado una sociedad en la que es... Aunque digan que lo físico es muy importante en la sociedad, realmente lo que es más tabú en la sociedad es ser tonto. Y en el culturismo hay mucho tonto. Quizás yo me pueda incluir. O en algunos momentos... Quizás ahora no, pero en algunos momentos de mi vida he sido culturista tonto. Pero es que es un hecho. Yo creo que al final todo es el equilibrio, ¿no? Pero escucha... Pero no en todo. Te repito que yo con una tía buena... Si no tiene conversación... Nada, nada. Yo con mi mujer disfruto lo mismo. De una conversación. De reírme, de tal. De sentarme, de tal. Que luego en la cama. Porque yo veo a mi mujer y digo, madre mía, qué buena estás, cariño. O sea, me siento como en un puto video de rap. Pero luego disfruto mucho la conversación. Mi mujer está muy buena y tiene mucha... Y es un cerebrito. Las martas... Las martas salen buenas. Las martas salen buenas. Entonces, claro. Busquen una marta en su vida. Yo no concibo una cosa sin otra. Yo, por ejemplo, a mi mujer tengo eso. Tengo todo. Físicamente la veo y digo, madre mía, cariño. Incluso ahora que está ahí con su tripota y tal. A veces te has hecho la de... Joder, estoy jugando aquí un partido... El día que la conocí. Estoy jugando la Champions y soy el Albacete. El día que la conocí. Dijís, ¿no? Estás en la primera cita. El día que la conocí, quedo con ella. Dices, esto es como el Albacete escuchando el sonido de la Champions, ¿no? Que dices tú, los jugadores hay... El día que la conocí, saber de esto que dices, no puede haber salido peor. ¿La cita salió mal? O sea, llegué casi una hora tarde. Marta es fanática de la puntualidad. Es hija de militar. Entonces, ella es fanática de la puntualidad. Yo cuando la vi, dije, hostia puta. Madre mía, la negra cómo está, ¿no? Y ahí llegaba yo, que venía a entrenar. Llegué tarde, fuimos a ver una película al cine que yo ya había visto la semana anterior. Y encima, tío, me acuerdo que estábamos hablando, toda la familia de Marta es un guardia civil y ella trabaja con la guardia civil. Claro, tú con tu pasado. No, no, espérate. Espérate que todavía la puedo liar más. Y estábamos así hablando y Marta lleva una mano tatuada y la otra, ¿no? Y yo llevo las dos tatuadas, ¿no? Y la digo, la digo, hostia, solo llevas una mano tatuada. Dice, sí, solo me ha tatuado una. Y yo, pues me ha tatuado las dos. Y dice, nada, ya, yo qué sé. Digo, ¿qué es por el trabajo? Digo, pero si hoy en día era el único trabajo, ya en todos los trabajos normales que no te dice nada por los tatuajes. Y yo, bueno, sí, la policía, que es una puta mierda. Y me dice, ya, la puedo liar más. Y me dice, Sergio, ¿tienes algo en contra de la policía? Y yo digo, hostia, es policía municipal. Y yo, no, no, yo en contra de la policía nada. A mí lo que me da asco es la guardia civil. Tú conoces el refrán de por la boca muere el pelo. ¿Tú sabes eso de tierra, trágame y escúpeme donde sea? Me dijo, mira, mi abuelo era la guardia civil, mi hermano guardia civil, mi padre guardia civil. Y digo, bien, bien, bien. Además me acuerdo cuando me fui, cuando ya nos despedimos. No nos dimos ni un beso. Le escribo a mi mejor amigo, me dice, mejor amigo, ¿qué tal? Y digo, digo, como amigo, bien, pero es demasiado para mí, tío. Pero digo, esta chica, digo, no, digo, no, no. Claro, es que de entrada te aparecía un cañón y encima fuiste en... En barrena, o sea, peor. En declive continuo, ¿no? O sea, de mal a peor, te llegas tarde, la cagas. Y yo, o sea, yo, eso sí, yo cuando voy a Marta dije, hostia, es que es esta, tío. Es que es esto lo que busco toda mi puta vida. Y no lo supe gestionar y fue un desastre. Y luego me escribió, dice, oye, ¿te ha pasado...? ¿Te has sentido incómodo o algo? Y digo... Es que encima es un ser de luz. Sí, no, ella como... Es que encima... Como ella me escribió a mí como diciendo, ¿qué pasa? ¿Que no te gustó o algo? Y yo, no, sí, 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 guau, me flipa, yo estoy encantado. Digo, si pensaba que no ibas a escribir más. Claro, te había li caído y pensé... Pero yo fui como un puto flechazo. Yo cuando la dije, guau. Qué bonito, tío. Ahí está la mujer de mi vida, tío. Qué bonita. ¿Estamos? Ya no lo de hijos. Qué bonito, tío. Me alegro mucho. Busquen una Marta y pongan a Marta en su vida. ¿Por dónde íbamos, tío? Pasamos ya al cambio... Se nos da tiempo. Como Lambos. Sí, pero bueno, ya hemos hablado mucho. Nos hemos ido por unos derroteros de la hostia aquí, filosóficos. Vamos a pasar, chicos, a cambios de normativa en el Classic Physic. Que esto está dando mucho de qué hablar, ¿no? Esto está dando mucho... Mira, yo para lo único que lo encuentro bueno es para quemar el mancompita. Lo demás me parece una puta mierda, tío. Pero esta última actualización parece ser que le da un poco de esperanza. Cuéntanos, cuéntanos. Pues hay con más kilos ahora, José. Cuéntanos. José va a poder salir con 88, con 86 casi, o con 86. Lo cual a José le va a venir muy bien. Son dos kilitos extra que puede salir. O sea, han aumentado dos kilos. Sí. Claro, esto sobre el papel, dices, de puta madre, ¿no? Claro, yo... Lo primero que... Yo según lo vi, yo se lo manda a José. Y yo, mira, José, tío. Hostia, de puta madre. Todavía ni lo... Y fíjate, aquí nos vamos a apuntar un tanto los agentes del caos. Hace año y medio dijimos que lo suyo era que el deportista tuviera una ficha en base a varias mediciones y que se hiciera una media. Van a instalar una media fija para los culturistas profesionales con tres medidas y en las tres medidas se saca una media y esa va a ser la ficha que van a tener como deportista. Tanto miden, tanto van a pesar. Ya siempre se va a quedar una media estandarizada, que es algo que dijimos aquí. Yo no voy a decir que esta medida haya partido de nosotros, pero oye, ¿quién sabe? Hostia, de puta madre. Eso ya es un delirio de grandeza, todo hecho rollo. Aquí, aquí. Los directivos viendo nuestros vídeos. Escuchemos a estos señores. Pero si los directivos no salen en castellano. Yo qué sé. Esos vienen de... Bueno, el caso es que una buena iniciativa. Ahora bien, primero, dijeron, llevan dando tumbos. Mira, yo creo que esta gente que lleva ahora la IFB Pro tiene un objetivo que es... Van a dejar esto como los andamios. Esto lo van a dejar con los andamios. El culturismo lo van a dejar como los andamios. ¿Por qué? Porque primero dijeron, no, vamos a subir, vamos a bajar el límite de mens. Y el límite de mens se va a bajar en... Va a ser un poco menos que el límite de Classic. Porque están diciendo que los mens están siendo ya muy fuertes. Coño, se le ha subido el límite de Classic. Quiere decir que los mens se van a quedar como estaban, ¿no? Porque si suben los Classic y dicen, no, los Classic un poco menos que los Classic. Vale, pues si los ha subido y es un poco menos, pues van a quedar como estaban. Eso por un lado. Y luego, lo que nadie se ha parado a pensar es qué va a pasar con el culturismo en los pesos bajos. La gente de 90, de 85, todos se van a ir al Classic. Se van a esquilmar el culturismo. Van a esquilmar el culturismo. Es una muy mala estrategia para promocionar el culturismo, que hoy en día es lo más deficitario. ¿Y si lo que quieren es potencia de Classic? Es que quieren potencia de Classic en detrimento del culturismo. Cuando el culturismo es lo que se está, es lo que está agonizando lentamente. Se está moviendo campeonatos. ¿Pero qué es lo que mueve al culturismo? ¿Lo que mueve al culturismo? El dinero. El dinero, pero escúchame. ¿Y qué es lo que demanda la gente? ¿Culturismo? ¿Sí? Mira los números de los canales. Tú, escúchame. La gente, yo creo que aquí hay un error de base. ¿A qué mueve dinero? Bumstead y el culturismo. No Bumstead y el Classic. Yo, tío... O sea, si Bumstead está en la ecuación, ¿tú crees que... Si Bumstead no está en la ecuación... El Classic no sería... El Classic no lo sigue nadie. Para que Bumstead es la figura... Que yo creo que esto también se ha hecho para beneficiar, porque todavía puede competir con más peso. Estamos hablando de que Bumstead va a ser con 111 kilos. ¿Pero en qué puta cabeza cabe que un tío de 111 kilos y un 85 no esté compitiendo en categoría Open? Es que Flex Wheeler entraría en categoría Classic. Fíjate. ¿Estamos locos o qué? Fíjate, tío. O sea, fíjate el desvarío. O sea, quieren cambiar el concepto completamente. Pero si tú miras los números de los canales... Tú, por ejemplo, entras a mi canal y pon... Olimpia Culturismo y Olimpia Classic. Y mira los dos vídeos. Y vas a ver cuál tiene más reproducciones. Cualquier camionato que tú veas que hay Classic y Culturismo... Vas a ver qué hay. La gente al final... A ver, en la curiosidad y tal... Que despierta un freak... No la despierta un Classic. Aunque solo sea para criticarle y decir qué feo es. La gente quiere ese espectáculo de... Aunque sea para ver a Nigor y decir... Ay, qué feo, qué horrible. Ya, pero lo estás viendo. Ya, llama la atención, mamá. Llama la atención, tío. Llama la atención. Claro. Entonces, al final, yo, tío... Mi cuestión es... El culturismo se va a quedar... El culturismo va a meter para dos categorías... Más de 100 y menores de 100. Estamos viendo campeonatos con acceso a Carnepro... Con 13 culturistas. Hemos visto aquí en España. 13 culturistas. Y una categoría, una sola, con 40 Classic. Fíjate. Entonces, sí, van a por el dinero de las inscripciones. Pero, claro, va a llegar un momento que el culturismo se va a extinguir. Que es cierto que el culturismo quizás es de mala imagen, porque tiene asociada más una ingesta de química y tal... Joder, bueno... ¿Cómo que...? A eso es a lo que vamos. Ahora, encima, subes el límite a los Classic. Vamos, que indirectamente van a poder tomar más. Indirectamente, claro. Entonces... El tema de esa medida ya en lo que es en tu perfil como competidor... También es una buena idea. Ahora se me acaba de ocurrir para agilizar los propios campeonatos. Porque me imagino que el tema de pesaje al Tour y tal, pues como que se lleva tu tiempo, ¿no? Lo hace muy lento, claro. Ahora está muy bien eso. A mí, por ese lado, me hace una buena iniciativa. Pero, coño, subir más el límite de peso... Es que va a llegar un momento que no diferencias un culturista de un Classic. Si seguimos subiendo los límites de peso... La diferencia va a ser que unos tienen bigote y otros no. También te digo, irán pivotando igual. Quiero decir que al final toman medidas y luego van viendo... Yo es que creo, tío, que no hay nadie al volante en las oficinas. Yo creo que no hay nadie al volante. Es que, tío, ahora mismo estoy viendo... Mira, el otro día hice un post, tío. Bueno, hay una falta de respeto al deportista. Una falta de respeto al deportista que yo no he visto en 20 años. El deportista siempre ha sido el último mono en nuestro culturismo. Pero ahora, carteles con los jueces. ¿Carteles con los jueces? Ya. Pero, ¿tú quién eres? Ya. Mira, cuando yo entré en el mundo del perro... Y fotitos en redes sociales, todos muy juntos. Cuando yo entré en el mundo del perro, a ser... Se hacía esto. Y yo me negué. Yo estaba en ese momento en la directiva del club en el que yo trabajaba y yo dije... Que yo voy a currar para los perros y para el público. Yo no tengo que estar en un puto póster. ¡Que pongan un perro! Esto es lo mismo. Fotitos con los jueces. Cartelitos con los jueces. Pero es que un juez es el puto último mono en un campeonato de culturismo. Es el que menos importa. Eres el que está ahí porque no sabe estar en otro puto lado. O sea, ¿tú crees que hay un poco de afán de protagonismo? Por supuesto. Ahora los jueces, más que nunca, ahora son importantes. Antes era un tío con un número y una corbata y bueno, venga, va, pum. Hablan entre ellos. Se levantan. Se pasean. Hablan con los culturistas. Recomiendan a un culturista un preparador u otro. Pues peligroso. Hay que cojan mucho poder, ¿eh? Lo veo un poco peligroso. Al final, ¿sabes qué pasa? Que los culturistas, lamentablemente, somos un colectivo muy mierdero. Pero al final, esto es como todo, tío. Yo creo que al final reventará. Porque ya la gente empieza a hablar. Empieza a hablar. Los comportamientos siempre van hacia la misma dirección. Hacia el mismo grupo de personas. Y, tío, que al final, tanto va al cantar o a la fuente, pues eso. Porque estamos en un punto que el culturista, culturista, la chica de bikini, la chica de wellness, el classic todos, hablo en general, son el último mono. Y que si encima no formas parte de determinados circulitos de poder, eres un invitado, eres un pagafantas que estás ahí pagando para que los demás posen mientras tú estás siguiendo el tendido. A mí ver a un juez hablando con otro y señalándote, como me han dicho a mis competidoras, competidoras profesionales, tío, es que escuché mi nombre y decían que no iba a ganar. Es que te dan ganar de sacarte la chorrime ahora ahí en medio, tío. Un bajonazo. El problema es que es un bajonazo. El problema es que se tenía que la gente que plantear y decir, hasta aquí. Y hasta que no haya unos mínimos y unas condiciones y un trato como deportistas que somos, no vamos a formar parte de este puto cachondeo. Es lo que debería pasar ya en este deporte de una vez por todas. Pues somos un deporte que es absolutamente mal tratado y somos un deporte que sin nosotros, sin los culturistas, culturistas bikinis, sin nosotros no habría nada. Porque es que no habría nada. No. No habría nada. Porque ya no solo la competición, la industria, tal y como está dispuesta hoy, gira muy en torno al competidor. Muy en torno. Entonces, tendría que haber ya un punto de inflexión en que la gente exigiera unos mínimos en el trato. Porque más ahora, más que nunca, estoy pagando. Y si estoy pagando, soy un puto cliente. Cuando tú pagas un servicio, ya no eres partícipe, eres cliente. Y el cliente siempre lleva la razón. Y en cualquier negocio en el que no te tratas bien, hay que se pueden poner reclamaciones.